Durante gran parte de la sesión de ayer veíamos al cruce rebotar con ciertas ganas, pero al final terminaba cerrando cerca de los mínimos de la sesión. Tampoco debería extrañarnos, dado que es evidente que la tendencia bajista al subyacente es clara a la vista de los sucesivos máximos y mínimos decrecientes que continúa dibujando desde hace meses. Ahora la resistencia más inmediata, de muy corto plazo, la tenemos en los máximos de ayer, en los 1,25-10, y como soporte seguimos sin apreciar ninguno realmente importante hasta los 1,22. Gracias.